hola amigos de las plantas bueno pues os voy a enseñar un poquito cómo está el jardín después de las lluvias que hemos tenido están relucientes y hermosas y los iris ya han empezado a llegar ya nos están mostrando su bello colorido y ya cada vez van a ir a más cada vez van saliendo más colores y es todo un espectáculo con los iris con las rosas de los irises que son de un colorido especial cuando van salen todos juntos da gusto verlos los iris son muy 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 atractivos para el que le guste el colorido en los jardines estos están ya a punto de abrir otros ya están abiertos en fin poquito a poco este también está a punto de abrir y bueno pues poco a poco van llegando os voy a enseñar que aquí tengo más este todavía no sé cómo será porque como voy plantando cada año voy voy introduciendo más variedades pues hasta que no salen no me acuerdo cuáles son este parece que es azul este es precioso este es un terciopelo color burdeos con el centro celeste muy 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 bonito estos son los iris germánica auténticos con unas flores gigantes preciosas bueno pues aquí hay más estos son los rizados el amarillo rizado que fijaros si tiene capullos para abrir pero van abriendo poco a poco aquí hay más otra variedad este también es muy bonito este es espectacular un fucsia tan bonito es muy muy hermoso y los rosales también están muy avanzados con los capullos y aquí tenemos más iris y más iris a puntito a puntito de abrir mirad estos que bonitos es una planta que es muy atractiva de ver solo que cuando se termina la flor pues ya está dura más o menos tres semanas mientras que van abriendo unos los otros se van marchitando pero es es muy bonita este color es especial el púrpura este muy bonito bueno aquí hay más amarillos todos en fin mirad que bonito todos juntos y hay otro que no sé cómo será otro azul muy bonito también lleno de capullos no sé si es igual que el otro puede ser que sí ese pequeñito ese es recién plantado todavía no tiene la altura de los demás y este ya no le cabe en capullo más está repleto de capullos qué bonito mirad amigos qué bonito los iris es que son unas flores especiales la variedad de los coloridos parece que estén pintados la naturaleza es sabia cómo puede sacar estos coloridos tan bonitos por eso el pintor Van Gogh eligió los iris para hacer su famoso cuadro los iris de Van Gogh él sabía qué planta le gustaba y eligió